En otro tema, un miembro de estructuras de pandilla murió luego de un ataque armado en el cantón Palo Alto de Lourdes Colón, La Libertad. De acuerdo con las autoridades, sujetos desconocidos llegaron al sector en un vehículo blanco y abrieron fuego contra la víctima. Solo avisaron que se escucharon los disparos por este lugar. Viene 9-11, cuando viene, ya el camón fue el venido para la unidad de salud. Pero en carros particulares, le van. Allá murió. Aunque la identidad del fallecido no fue proporcionada, las autoridades indicaron que el individuo tenía una orden de captura por homicidio.